Andalucía es uno de los territorios con más flora y fauna. Es lo que se llama biodiversidad y precisamente la biodiversidad es otro de los aspectos que se contemplan en el Pacto Verde Europeo de la Unión Europea. En nuestra comarca estamos rodeados por tres parques naturales y uno nacional. Las mujeres de Federación Sulair hemos querido conocer un poquito más sobre la biodiversidad que nos rodea y saber qué implica su conservación y su disfrute. ¿Nos acompañas? Bienvenida al Parque Natural de la Sierra de Baza. ¿Qué significa que no encontramos un espacio natural protegido? Reservas, como pueden ser monumentos naturales, parque natural o parque nacional necesitan una conservación y protección. ¿A qué? A esa biodiversidad, a ese patrimonio, sobre todo el natural y el cultural que se encuentran en nuestra zona. ¿Por qué creéis que es tan importante unos puntos de agua en un paraje natural como este? Sobre todo para la fauna, efectivamente. Me gustaría que os quedárais con la idea también de que la misma fauna que se encuentra en el parque es la misma también que le busca la solución a las plagas. ¿Pero qué ocurre? Que estas repoblaciones, si se hacen de manera homogénea, es decir, si se hacen de la misma especie, ahí es cuando vienen las plagas. ¡Veis que lleva algo en las patas, ¿verdad? Creo que es una culebrera. Bienvenidas a la sala de flora, fauna, vegetación y engloba en sí la biodiversidad que ofrece y que representa el parque natural de la Sierra de Baja. El abandono rural repercute efectivamente muchísimo al monte. Se abandona el campo, se hacen limpiezas, pero no la continua limpieza que supone una población aquí en esta zona. También las mujeres trabajaban en el campo para hacer esa repoblación. En estos casos ocurría lo mismo, tanto la minería como otros oficios que vamos a ver más adelante, el papel de la mujer fundamental, total. El abandono rural repercute efectivamente a la minería como otros oficios que vamos a ver más adelante. El abandono rural repercute efectivamente a la minería como otros oficios que vamos a ver más adelante. El abandono rural repercute efectivamente a la minería como otros oficios que vamos a ver más adelante.